Amigos, se viene FIFA 20, ya está A la vuelta de la esquina, porque falta lo que resta de julio, agosto Y, y, y Las novedades tienen que empezar a llegar en breve, como lo anunció G-Sport Pero antes te voy a traer una lluvia de cositas que andan dando vuelta Escuchame una cosa, septiembre, habrá Game Capture No está confirmado, se supone, porque siempre el mes de lanzamiento del FIFA Hay un Game Capture donde los youtubers, como más, con cachetes, más parecidos a Kiko Suelen ir a capturar y traen información O sea, si septiembre sale, en septiembre va a haber videos de Ultimate Team Y demás cositas, Pac-Open y modo carrera, todo, absolutamente todo Por eso, suscríbete, deja tu like y todo Escuchame otra cosa muy importante Rumores Por todos lados ¿Compa Libertadores? Para, ahí más adelante te lo voy a contar Licencias, también Nuevos iconos, también hay rumores dando vuelta Y cuando los rumores empiezan a circular Es porque algo de todo eso termina sucediendo ¿Equipos sudamericanos completamente licenciados con estadios? No lo sé, no está confirmado Pero el rumor es gigante Y dentro de poco, imagino que deberíamos empezar a tener novedades al respecto River y Boca ¿Estarán en FIFA 20? Desde el año pasado, que se dice que tanto River y Boca, al haber firmado un acuerdo con Konami No estarían Más adelante en el video te voy a contar algo que anda dando vuelta Un rumor de redes sociales, tweets, foros y demás Que si se llega a cumplir, te prometo que te caes de culo Amigos, no se olviden suscribirse que es completamente gratuito Y acá empezamos con mi lista de deseos de super iconos que necesitamos Y es porque los hispanohablantes estamos necesitando que nos mimes Que nos traigas alguno de esos jugadores que nuestros padres o muchos de nosotros nos hemos criado Para poder disfrutarnos dentro del juego Y esta es mi lista de deseos José Luis Félix Chilaber es uno de los arqueros junto con Ibita y Oliver Kahn Oliver Kahn lo es sufrido Tanto Ibita como Chilaber me encantaría que lleguen al juego Aunque, aunque, sí, para, no, no, para, 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 para Porque sé que Chilaber es completamente difícil por la forma que tiene de declarar él sobre la FIFA Yo no me lo imagino, sinceramente Pero, dentro de mi lista de deseos Un jugador como José Luis Félix Chilaber no puede faltar Porque la idea, la idea de poder ir a patear tiros libres con la precisión Y el guante que tenía en las manos el paraguayo Me hace agüita el ojete A ver, a ver, a ver, Ata Atención porque uno ve esto Uno ve esto Y empieza a delirar Cafú De los mejores laterales de la historia del fútbol Junto con el actual Dani Alves Que la está rompiendo Dani Alves, recordemos que es el lateral o el jugador Que más títulos ha ganado Ustedes me lo van a poner en los comentarios El cabezón Ruggeri Phil Lamb Beckenbauer Y Rafa Márquez Un sudamericano que no puede estar faltando dentro del juego Más que nada teniendo en cuenta Porque México es un país muy fuerte de habla hispana Y todavía tiene un solo ícono Por lo cual uno imagina Que tarde o temprano Rafa Márquez Estará dentro del juego Al menos eso es lo que a mí me gustaría Altura, fuerza, sudamericano Me gusta Beckenbauer Ustedes ven esa media y dicen Seba, ¿qué te fumaste? No, no me fumé nada Beckenbauer Hablan en todos lados Que fue uno de los mejores defensores de la historia del fútbol Es verdad que no era muy alto En ese momento los jugadores No sé, se destacaban más por otro tipo de cosas No lo vi jugar Pero quienes hablan Dicen que era un verdadero rey en la defensa Por lo cual lo puse Y no puede faltar Phil Lamb Lo vimos jugar Tuvo una época de lateral Tuvo una época de central Y para mí Es un jugador que no puede tardar en llegar en FIFA 20 como ícono A 20, 21, 22 Mi lista de deseos Por eso Como es mi lista Es muy probable que a algunos de ustedes no les guste esto que estoy poniendo Pero es mi lista Por eso tienen los comentarios para ustedes ponerme Cuál sería su lista de deseos Y qué íconos les encantaría que lleguen a partir de FIFA 20 Y veamos en cuánto coincidimos y cuánto no En cuanto a Cafu y Ruggeri Yo no tengo dudas de que va a ser muy pedido Porque hace poco compartí un tuit Y ustedes lo respondieron en muchas ocasiones Con todos estos jugadores que realmente a mí me encantaría que vengan Es más Yo no tengo dudas de lo que te voy a decir No tengo dudas que Cafu Sería uno de esos jugadores completamente rotos En cuanto a altura, fuerza, defensa y demás Que no tengo dudas que sería uno de los jugadores más caros en cuanto a defensa Porque sabemos que fue un puto amo en defensa Un puto amo por la banda derecha Atención acá porque Sí, 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 sí Nos vamos acercando al mediocampo y delanteros Y se me va poniendo media media ¿Viste? ¿Entendés? Porque empiezan a llegar jugadores como estos Jugadores que de solo imaginar que estén presente dentro del juego Me voy a morir de ganas de probarlo y poder disfrutarlos Acá los ven Sí Zidane es una debilidad mía Zidane fantaseo con que venga ya en FIFA 20 Y que sea un jugador de esos que se pueden utilizar Porque uno sabe que Riquelme, Xavi, Kaka no tanto Aunque no creo, no me lo imagino con mucho Es también un jugador como Kaka Pero serían jugadores muy utilizados Pero probablemente dos de los mejores jugadores que yo vi jugar Tanto Xavi como Riquelme Sospecho En cuanto al juego Sabemos que son jugadores que no serían muy utilizados Pero igual los quiero Así que eSport, acá estás conociendo mi lista de deseos de mediocampistas Cuatro mediocampistas que la rompieron Cuatro mediocampistas que me encantaría que estén con diferentes medias Como dije, Zidane lo inflé Porque para mí fue un señor jugador Y me encantaría que sea uno de esos jugadores como Gulli Como Vieira Jugadores que se puedan utilizar Que sean caros Y que el juego ayude a potenciar sus medias Para que patearlos sea realmente una fiesta Amigos Quiero que todos ustedes digan en los comentarios Qué tipo de jugadores les gustaría Si están de acuerdo o no con mis medias Tengan en cuenta que esto es un deseo Que estoy jugando con las medias Me armé todas las imágenes Todas las medias Y quiero que este video sea valorado Like, suscribirse Y dejarme sus comentarios Sobre su lista de iconos Que los voy a estar leyendo Y compartiendo Y por qué no respondiendo Ahora sí amigos Llega la parte donde De estos jugadores que tienen que empujarla Para empujarla Velocidad Fuerza Y muchos goles Estos son mis 5 elegidos Tengan en cuenta Que no es más Una lista de deseos De Sebastián Recuerden que están en mi canal Por eso estos son mis elegidos Y quiero que ustedes me digan Qué les parece Batistuta Yo sé que está en Pro Evolution Soccer Pero lo quiero Lo quiero Lo quiero Y si es posible Lo quiero ayer No mañana No aguanto más Lo quiero ahora Forlan Un jugador que lo vi jugar Tanto en Independiente como en Europa Y me encantaría que esté Además para hacer un poquito más fuerte Lo que es con los uruguayos Los uruguayos no tienen equipos dentro del juego Creo que sería un lindo mimo Para la gente uruguaya Que juega Que es muchísima Porque siempre recibo mensajes Desde el pueblo uruguayo Drogba Uno de mis favoritos Uno de los mejores delanteros Que vi en cuanto a fuerza Y goles Muy similar al juego Como era Batistuta Pero para mí Batistuta No tiene comparación Hugo Sánchez Un jugador mexicano Que todo el mundo en México Quiere que esté Porque además Cuando le tocó jugar y convertir Fue un puto animal Creo que la llegada de Hugo Sánchez Despertaría mucho el hype en México A mí me gustaría jugar con Hugo Sánchez Porque dicen que era letal adentro del área Y ustedes en México Me gustaría que me opinen Acerca de esa media que le puse ¿Cuál sería la versión Prime? ¿La Super Prime? ¿La normal? ¿Y la inicial? Quiero que rompan los comentarios Con toda esa información Porque yo solamente me limité A armar versiones Super Prime Y la última es la de Adriano Cualquier chico de mi edad Entre 21 actualmente Y 30 Jugó con Adriano en Pro Evolution Soccer Lo quiero al emperador Quiero que esté Necesito volver a verlo dentro De un campo virtual de juego Y estos son mis delanteros Que me encantaría A partir de FIFA 20 Si llego a invocar 3 De los que vienen Recuerdenme este video Porque hago sorteo Seba Y escuchame ¿Cuáles serían tus favoritos Si solamente te dejaran elegir 4? Acá está Son estos Llegan a venir estos 4 En FIFA 20 21 a más tardar Y yo me vuelvo loco Como mencioné al comienzo del video El rumor de la Copa Libertadores Circula en las redes Circula en foros Y hay gente Que se encarga de reportar Algunas cositas para E-Sport Que dicen Que se estaría Hablando Que sería una posibilidad Porque ya está la Champions Y la llegada de la Copa Libertadores Ni hablar en el modo carrera Lo que potenciaría Todos los equipos Nos daría de comer Absolutamente Porque la Copa Libertadores Dentro del modo carrera Para equipos sudamericanos Sería una bomba absoluta Dicen Que estaría Que se podría llegar a dar Porque hay algo Que sucedió Que sabemos desde hace mucho tiempo Que tanto River y Boca No van a estar En el próximo FIFA 20 Entonces Mucha gente Esto lo pueden ver en foros Lo acabo de leer Estos últimos días Cuando estuve armando esta idea Dicen que una manera de E-Sport De destrabar tanto Boca y River Serían comprando la licencia De la Copa Libertadores Porque Boca y River Tiene un acuerdo de marketing Exclusivo Con Konami Que pasa si Boca y River Adquieran la licencia De la Copa Libertadores Dicen que comprar la Copa Libertadores Obviamente los derechos Destrabaría que Boca y River Puedan llegar a la Copa Libertadores Como sucedió otros años En Pro Evolution Soccer Si esto es verdad o no No lo sé Pero me encantaría Que esto suceda Amigos Tenemos que estar atentos A todas las novedades Que van a ir llegando A partir de las próximas semanas FIFA 20 Como dije al comienzo del video Está a la vuelta de la esquina Tengamos en cuenta Que hay muchos equipos Que tienen acuerdos A partir de FIFA 20 Con acuerdos de marketing Que los van a incluir Dentro del juego Con caras escaneadas Y demás Y eso podría abrir el abanico A que se incluyan los estadios Y por qué no Algunas otras cositas Amigos Like, suscribirse Amigos Quiero leer sus comentarios Amigos Vuelvo a decir amigos Nos vemos en el próximo video Chau ¡Suscríbete al canal!